Música Amigo mío, no sufras tanto, deja las luces, vamos al campo Besar la tierra, que es nuestro santo, con nuestros frutos, seguir cantando Música Después de andar, correr, mirar, llegar al mar Mojar mis pies, luego embarcar a la ciudad Música Amigo mío, naturaleza es la paz Palabra de tu respuesta, amar las flores, que un niño crezca Tener un perro y hacerle fiesta Música Después de andar, correr, mirar, llegar al mar Mojar mis pies, luego embarcar a la ciudad Música Amigo mío, no sufras tanto, deja las luces, vamos al campo Besar la tierra, que es nuestro santo, con nuestros frutos, seguir cantando Música Música Llévele ese pollo al maestro, si vergüenza no le da, papá no tiene otra cosa, que le pueda regalar Llévele ese pollo al maestro, dígale que va a estudiar Que América está creciendo, y usted la quiere alcanzar Alcanzar Llévele ese pollo al maestro, llévele ese pollo al maestro, llévele ese pollo al maestro, dígale que va a estudiar Que América está creciendo, y usted la quiere alcanzar Alcanzar Música 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 Llévele ese pollo al maestro, si vergüenza no le da, papá no tiene otra cosa, que le pueda regalar Lléve ese pollo al maestro, dígale que es un papá, recién comprendió de viejo, que el hombre debe estudiar Lléve ese pollo al maestro, si vergüenza no le da, papá no tiene otra cosa, que el hombre debe estudiar Más de una semana que vivo esperándote, vago siempre solo, pues vivo soñándote Tú que no lo sabes, quizá ni cuenta te des Más de una semana que despierto sin saber, si me vas a querer, si me vas a dejar Piensa y dilo, pero ya no juegues más Más de una semana que trato de adivinar, si en verdad me quieres porque me haces esperar Demasiado tiempo creo que te dediqué, no sé lo que piensas pero yo ya me cansé De tener que dudar, de tener que llorar, pero solo nunca di con la verdad Sé que estoy viendo el final de un amor Que viví solo yo, triste estoy, culpable soy De este amor, que hoy yo debo apagar Demasiado tiempo, demasiado tiempo espero, demasiado tiempo Oh, yeah Go, 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 go lamb ¡Gracias! 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 Tiempo hoy Confío en vos para saber si de veras me tiene tiempo hoy me entrego a ti Para saber, si de veras me tiene Por eso, confiamos tiempo Porque de ti no se va a morfar Y luego, a mi regreso Tendré en ti la verdad Tiempo, si serás verdad Que hoy encontré lo que tanto buscaba Te ruego, me des más tiempo Para vivir de felicidad Tendré en ti la verdad Cuando busques mil caminos sin destino Será el día que de mi te acordarás Ya verás Pobre amor Pobre amor No me digas que no me quieres Que ya me importa tu dolor Pobre amor Pobre amor Si decides comprender que mucho vales Sé que todos tus caprichos borrarás Cuando tengas en tu mente todo claro Será inútil Será inútil porque en ti nada hallarás Hallarás Pobre amor Pobre amor Pobre amor Pobre amor Pobre amor Pobre amor Sin salida, no me digas que no me quieres Luz y no vayas sola Luz y no vayas sola Unos te dirán que tal, otros de ti se reirán Muchos te harán el amor, más tarde se alejarán Luz y, Luz y, Luz y Luz y no vayas sola Luz y no vayas sola No quieras correr de más, te puede hacer mucho mal Mejor quédate a jugar, hasta la nube llegar Luz y, Luz y, Luz y, Luz y Luz y, Luz y, Luz y, Luz y, Luz y Luz y, 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 Luz y 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 Luz A buscar el frescor que le estalla el agua, escucho sonar las notas de la guitarra, parece que tienen fiesta dentro del alma. Y ahora ríe el sol que a la luz del agua, le sopira una flor que junto con el agua. Y ahora ríe el sol que a la luz del agua, le sopira una flor que junto con el agua, le sopira una flor que junto con el agua. Y ahora ríe el sol. 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 Y ahora ríe el sol.